Déjame que te arrulle con mi canto para que así dormida reconozcas que tienes un amor que te ama tanto vagando en las tinieblas de la noche tú no comprendes negra de mi alma que tu recuerdo en mí deja una herida y que salgrando está que mal le has hecho porque destrozas así mi pobre vida Yolanda que lindo nombre quien lo ha grabado quien ha pintado su rostro quien pintó todo tengo celos de aquel pintor maestro que ha sabido pintar de todas todas pero algún día llegará mi noche buena en que pueda yo estrecharte entre mis brazos y jugaré como fierro a la luna recogiendo mi corazón hecho pedazos déjame que te arrulle con mi canto para que así dormida reconozcas que tienes un amor que te ama tanto vagando, vagando en las tinieblas de la noche tú no comprendes negra de mi alma que tu recuerdo en mí deja una herida y que salgrando es que mal le has hecho porque tú quedes destrozas así mi pobre vida Yolanda que lindo nombre quien lo ha grabado queda pintado su rostro quien pintó todo tengo celos de aquel pintor maestro que ha sabido pintar de todas todas pero algún día llegará mi noche buena en que pueda yo estrecharte entre mis brazos y jugaré como fierro a la luna recogiendo mi corazón hecho pedazos y jugaré como fierro a la luna recogiendo mi corazón hecho pedazos